vamos a darle las bienvenidas a barcos moreno bienvenido barco de chile bienvenido a tu casa como que no no porque edica moreno y el de moreno no tiene ni un cual es la receta del día de hoy bueno la receta del día de hoy está hecha a base de maíz tiene como base un guiso de res un guiso o sea pollo cocido el guiso está hecho a base de reyes cebolla ajo son cosas muy usuales y con una cobertura muy diferente a lo que ustedes tienen acá que es como el maíz pero cocido con albahaca leche y finalmente gratinado y eso va a quedar muy muy rico aquí se inventa más mire aquí ya yo soy chilena de chile también porque ya yo estoy preparando este jojo en venezuela la dice en hojoto aunque se sepa también que está haciendo exactamente juana digna marco ella está cortando el maíz y lo está cortando los granos de maíz lo está cortando en tres diga que lo está haciendo bien y lo está haciendo muy bien el proceso es el siguiente si ustedes dan cuenta lo pueden ver en pantalla que ya no llega hasta el fondo de la mazorca si ella lo hace así va a salir en el grano entero y para poder hacer la mezcla que nosotros necesitamos necesitamos que el maíz no sea entero hay cristiano fuego por eso era un tinguidoy allí comida que huele rico vamos a hacer que realmente huele mejor en este momento ayudamos te vamos a colocar la cebolla vamos a colocar preferiblemente así la cebolla pero eso chilena chilesna dominicana chileno dominicano pimientas negras abstención señores la amistad la esta es buena no sé si continúa así habita el asistente más como una especie vamos a incorporar pimientos cortados en cuadritos pimientos ya lo que yo lo que pimienta pimientos a este macho yo le sé las hembras así entonces vamos a colocar los pimientos cortados en cubitos pequeños para cuando vean literatura de cocina cuando uno dice brunoise son cuadritos pequeños que vamos a incorporar ahora pero qué bonito se ve entonces vamos a colocar esto el tiempo de cocción va a depender mucho la cantidad de fuego que coloquemos entonces tenemos los pimientos cebolla ajo carne molida comino todo eso se está cocinando y pimienta negra y pimienta negra ahora vamos a colocar el pollo a cocinar en agua para poder colocar darle sabor vamos incorporar un poco de pimienta aquí vamos a colocar un trocito de es que un trocito eso para que vaya como yo lo voy a ayudar con el pollo la sal siempre me está dejando todo a mí vamos a colocar el pollo el pollo va a tener un tiempo de cocción alrededor de 78 minutos ya no más allá de eso la carne se va a demorar un poquito más porque hemos colocado el maíz a cocinar vamos a incorporar un poco de estar de sal la mantequilla que tenemos por aquí que esto lo va a ser un poco más suave y hay otra cosa que me hace falta leche tiene una cantidad generosa de leche esto va a ser para poder ahlandar el maíz y que obviamente tengo una textura más o menos suave el momento de ya trabajarlo y el momento de colocar el tiempo que yo sé que esto está blandito porque ya yo me lo estaba comiendo y yo me vaya blandito no de que estaba blandito sí pero vamos a darle exacto vamos a darle 78 minutos de cocción y el pollo está casi listo se está cocinando en forma rápida tenemos los huevos que ya están cocidos el guiso de res también estaba bastante avanzado y lo que queda es esperar un rato que el maíz principalmente se cocine las aceitunas que ahora es el complemento de nuestro armado entonces vamos a darle paso al tiempo ya ahora es cocción y vamos a ver cómo exactamente para lo último lo último es un toque de azúcar en la parte superior de azúcar preferiblemente morena que es la que está utilizando sí por varios motivos pero el principal es la salud muy calórico todo esto pero bastante saludable porque a tiempo esto hasta que se dore porque ya las carnes están cocidas de maíz está cocida no más como para que para que darle una terminación quede como más bonito tenemos entonces que esperar que solamente toma un poquito de color porque ya como mencionaba el chef marco en las carnes en su distinta clase de talla listas y cocidas vamos bueno vamos a ir por partes de plato como que después lo general toma mucho tiempo primero cortamos el maíz lo mezclamos lo cortamos le agregamos leche sal y pimienta azúcar cosmino eso no tenemos ya el maíz blandito lo reservamos pero mantenemos un poco viscoso no esperemos que se seque se seca mucho va a quedar como una pasta y no es lo que deseamos pero ahí se puede ver bien es que el maíz es saborizado con albahaca ya para que te dé un sabor diferente como les dijiste un plato estacionado la belleza del color la mezcla no todo esto entonces cuando lo llevamos a los pero 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 silencio amiga esto ya es algo como 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 en casa